Que se registra salida masiva de viajeros horas antes de que entre en vigencia la medida de los estados de pedir desde mañana martes las pruebas PCR para entrar a territorio americano. La iniciativa encuentra respaldo. Gilbert Guzmán nos amplía. Desde este martes 26, todo el que entre a territorio norteamericano no podrá hablar mentira. Tendrá que demostrar que no tiene problemas de COVID-19. Cientos de pasajeros abarrotan la terminal del aeropuerto horas antes de que se cumpla el plazo de los estados unidos que tienen que presentar una prueba PCR para entrar a territorio norteamericano. Las nuevas medidas de Joe Biden para contener el COVID en estados unidos van en serio. En la terminal de las Américas, el distanciamiento es como muela de gallo. No existe. Sin embargo, la gente respalda la medida de los gringos. Me parece que está muy bien que tengamos la prueba para entrar y para salir para protegernos unos al otro. Perfecto. Muy bien. Porque aquí la gente no usa el distanciamiento, sin macarillas, sin nada. Muy importante. Me parece muy bien para que así no se ande propagando el COVID. ¿Usted la respalda eso? Sí. ¿Eh? Sí. Aerodón ha dispuesto la instalación de laboratorios para los que requieran pruebas de emergencia para salir del país. Este resultado negativo se le debe presentar a la aerolínea al momento del check-in y las recomendaciones es que todas las personas programen y se realicen las pruebas, que pueden ser tanto PCR como de antígeno, con suficiente antelación para que no tengan ningún inconveniente en su vuelo. Estados Unidos busca con esta medida bajar el contagio que sobrepasa ya los 25 millones de afectados.